No se puede que no estemos sanos, quizás solo el comienzo, quizás un poco raro, quizás qué, Marien? ¿Estás? ¿Qué, Marien? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Acaso estamos fuera de órbita? ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Cómo andás, Marien Chalú? Tengo calor. Sí. ¿Se podrá hacer algo con el aire acondicionado? ¿Cómo andan, gente? Buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Acá dice call. Buen martes. Dámelo en call. Bueno. Dámelo en call. Listo, le dejamos en call. ¿Cómo andan del otro lado? Ah, y tenemos que darle la bienvenida por primera vez en este programa, en el día de hoy, el señor Chucho en los controles visuales. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ayer dijimos, che, qué feo, cuando falte pluma, pobre pluma. ¿Faltó pluma, boludo? Se fue a la mierda, nos odia pluma. O sea, creo que a vos te quiere y al resto les parecemos todos unos idiotas imposibles. ¿Vos creés? Por ahí es que es toda una gran mentira y ese silencio en realidad después va y tira mierda para todos lados. Sí, te imaginás, son unos tarados estos con los de trabajo, los odio. Soy el hijo del primer programa de la radio. ¡Qué pesado! ¡Avante la cúpula! Yo quiero estar en la cúpula. ¿Todos quieren estar en la cúpula? Manga de soretes. ¡Ay! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Sabés quién está hoy también? ¿Quién? A ver, contame. Un regio bárbaro, che, en los controles sonoros. ¿Puede ser que hayas visto el partido de Landa con él? ¡Ay! Era todo lo que había dicho juntos. Pero eso nos unió. Se levantó el barrio. Y además fuimos a festejar. Eso nos unió y nos hicimos amigos. Bien. Siento yo, va, capaz que él dice esta pelotuda. Pero yo siento que tenemos una experiencia. Ya vivimos esa experiencia juntos, que siempre digo que hay que vivirla con pluma. Se define. Un poco. Y fue con Mati Luque que está en los controles hoy. ¡Bravo! Mati, Chucho y atrás, bueno, tenemos a los de siempre, podríamos decir, ¿no? A nuestro querido Agustín Titarelli, que hoy vino con las energías medianas. Está raro, Tita, hoy. ¿Querés que charlemos sobre qué te está pasando, Tita? Ni cabida. Ni cabida, eh. Ni cabida, Agustín. Yo tuve martes de terapia. Ah, hoy fue martes de terapia. Estuvo sabroso. Sabroso, sabroso. Estuvo bien sabroso. Eh, mi terapeuta me quiere. ¿Puede ser? No sé, uno tiene esa sensación que la terapeuta dice, es por ahí. Yo la hice reír. Es por donde vos lo estás diciendo, reina. Sos una genia total. Brillante. Uy, mirá lo que dijiste, qué genia que sos. Yo siento que la terapeuta... Eso te tira la terapeuta. No, yo siento que... Esta es relativamente nueva, ¿no? Ella lo está pensando todo el tiempo, que soy una genia y que la tengo clarísima. Qué bien esta piba, qué inteligente, qué bien sabe nombrar lo que le pasa. Digo yo, por ahí es lo mismo que Pluma. Tipo, corto el teléfono y se está tarada. Muy bueno, corto el teléfono además, tipo, no estás ahí para ver su verdadera reacción. Video llamada. No me bajé de ahí porque propone un lugar, un espacio distinto. Te predispone de otra manera estar ahí con la terapeuta. O sea, vengo, sostengo el espacio desde enero. No tengo otra opción, Rey. No tengo otra opción. No tengo opción de la presencialidad. Ah, ok. Porque no tiene tiempo. No existe en mi vida, claro, la posibilidad de ir a... Ah, porque nadie escape. No tengo tiempo. Tiene que ser domingo a las 9 de la mañana. Tiene que ser domingo a las 9 de la mañana y o después de las 9 y media de la noche. O antes de las 8 de la mañana. Domingo 4 de la mañana. No, no, los días de lunes a viernes antes de las 8 de la mañana o después de las 9 y media de la noche. El 117 y 76. Claro, no la veo. No la estoy viendo. Che, pará, nos falta saludar a la mini... ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé. Tengo la mano helada. Recién arrancamos el programa. Ustedes dos estuvieron manbrazando ahí con Vicky. Manbrazando. Agustín abraza, llega y abraza a gente que no conoce. Yo tengo que explicarle a la gente. Viste a Dani a nivel y le pegó un abrazo y Dani como... León, no, es Agus, es entusiasta, es joven. Viste, hay que salir a explicarle a la gente por qué toca tanto. ¿Qué está pasando ahí? Llegó la ministra. Llegó la ministra. Entró Victoria, entró Victoria. Entró corazón en vivo. Está bien, está bien. ¿A nadie primero? Primero con sentimiento. ¿Puedo? Sí, podés, podés, podés. Ay, sí, hola, mi reina. Para la gente que está del otro lado, nos están abrazando en vivo. Me gusta que me abrace Victoria igual, eh. Ay, abrazos y abrazos. A ver, ahí, ¿cómo se abrazan? Ah, bueno. Ay, a bueno. Muy bueno el zumo. No, Chucho, te mamaste. Estás bien mamado. Estás contento con Chucho, de repente, eh. No, pero está bien. No, mamado bien, eh. Es un buen tema. Qué bien, Chucho. Estás muy bien, eh. La rompiste en mexicano, estar mamado, ¿no? Claro. Ahí va. Ah, mirá vos. ¿No? De repente, beso prima. Nos vemos un rato con tus segmentos porque ahí es un programa de la Sun Float, ¿o no? Sí, qué buen programa. Bueno, vamos a vender un poco esto. El programa, obvio. Esto que va a estar pasando en las próximas tres horas. Ay, lo está haciendo, lo está haciendo de nuevo. Yo traje una guitarra. Traje, vengo de ensayar, la dejé en redes, vengo de ensayar, traje la guitarra eléctrica bien pesada con los aparatos, los pedales y eso. Y voy a hacer un despliegue acá y parece que va a venir otro guitarrista, no quiero espolear. Un guitarrista que tiene que ver con el programa en algún punto, que ha venido ya, que quizás es una rockola andante y que ha compuesto el tema de cierre de este programa. Me cae excitantemente bien. ¿Ese que es el varano? ¿Estamos hablando de él? ¿De esa persona? Sí. ¿Va a estar acá entonces? El variano. ¿El variano? Bueno, ese varano va a estar también acá porque hoy es martes de... Sí. Es martes de... De Fogón. Sí. Es martes de Fogón. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos hoy? A 7.51. Hacemos un Fogón en 7.51, en medio de la calle. Sí, en la heladera esa. Pero nos van a reprimir, no podemos cortar la calle. Bueno, en la vereda. En la vereda es tristísimo el Fogón en la vereda, me da una angustia. Nos dan unas monedas. Como en la peli. Dale. Un día, que le dan monedas y para de tocar. Sí, no, lo odio. ¿A qué? Odio esa escena en el mundo. Sí. Bueno, hoy hay Fogón. Hoy hay Fogón. Te lo Fogío así nomás. Sí. Le contamos a la gente, a Chucho y a Mati Luque, que no sé si han estado en Fogones anteriores. Lo que se hace acá es lo siguiente. Se lanza una encuesta en las redes sociales y se le pregunta a la gente... Claro. Ah, y la agarraste vos. Acá no la agarraban ellos porque son más chicos que nosotros. No sé qué es eso. Esto es verano del 98. Ah, ok. Yo le quería poner a la sección todas las bicis y los barcos. Pero ni... Pero... ¿Era esa o no? Gracias. Ah, tiene que venir gente de mi edad. Lo amo a Mati. Tiene novia. Bueno. No, no. Tenés novia. Sí, pero, eh. Bueno. Pará. Le querías poner todas las bicis y los barcos. Qué gracioso, Marín Chaluz. La turca. Le quería poner todas las bicis y los barcos y acá no... No, no. Vicky y él no entraron porque nominaron verano del 98. No, yo tenía, no sé, seis. Las vibes son esas. Ahí las agarraste bien, Mati. Bueno, las vibes son esas, pero no se sabe. Normalmente se elige un artista en cuestión o un género o un tópico. El día de hoy parece ser Shakira. Parece ser que Shakira y hay unas canciones de Shakira preseleccionadas por la producción. Sí. Y la gente vota en las redes sociales, arroba la une, ok. Emi Pasternak o Fran Andía van a hacer la... La encuesta. Cuestión en cuestión. Sí. Y veremos qué votan más los humanos del otro lado, ¿no? ¿Y quiénes son las canciones? Confundida. Shakira estaba muy... Pero Shakira se la ha pasado confundida en el amor también, ¿eh? Sí, Piqué. Yo creo que anduvieron bien con Piqué. Chucho es medio parecido a Piqué. ¿Ah, sí? No, Chucho. A ver, Chucho, dame unos ojitos. Pone cara de Piqué, a ver. Ahí va. Ahí va. Sí. Para la gente de la radio acaba de poner Chucho cara de Piqué. Sí, bueno, es que después ligaron entradas para ir a ver a Shakira. Mi mamá muy fan de Shakira y se fueron a River a verla. Me estás jodiendo. No. ¿A partir de todo esto? Sí. Ah, no, es una gran historia. Y, bueno, también fui al Colón gracias a esta aventura. Y después mi viejo se peleó con Jorge Fernández y no sé qué mierda pasó. Y ya no hizo... Ah, y siguió haciendo... No, mi viejo hizo muchas cosas. Ahí va. Ah, Sorrentinos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Chucho. Después, el macro de su carrera es audiovisual. Bien, bueno, ahí tiene sentido. Lo pasa, dedica a editar videos, a sacar fotos, sí. Claro. Es en... No, no, no. Tiene que ver con el mundo artístico también. Sí, no ha sabido explotar mucho su sensibilidad. ¿En lo artístico? No, no la ha sabido usar a su favor. ¿Es más técnico que otra cosa decís en el arte? Sí, es más de una foto tradicional, es de una foto linda, una foto correcta y a veces te clava un fotardo. Claro, es más técnico. Pero está muy bien eso, ¿eh? Sí. Me gusta. Hace falta personas más técnicas. No todos tienen que ser... Se subía la sensible de repente. ¿Desde cuándo? No, mal, mal, mal. Pero bueno, no sé. Bueno, esto es Moscas. Le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso a tu papá. Continuemos vendiendo el programa. Hoy vamos a tener la Vic acá en el estudio, charlando un poco en su segmento, en su sección, que las hay, las hay, hablando de ritos funerarios porque se cagó muriendo el Tamagotchi. Pues no, no lo digas así. Ah, ¿no? ¿Era sorpresa? Primero creo que era sorpresa. La productora me putea. ¿Sabés lo que pasa? Nunca le importó. Se murió el hijo de puta. Nunca le importó. Como Campora, un día de hoy. Nunca le... Nunca jamás le importó, ¿entendés? ¿A quién? Nunca te importó, Pipi, a vos. ¿Puedo contar una cosa que veo hoy? Dale. En el bondi, volviendo con Micaela, mi bajista. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso grande. Micaela hace una capa. Volvíamos de ensayar en Citibel. Para que estoy... Después, sí. Después. Pido respeto por Pipi. Chao. Sí, yo estoy en esa, Vicky, ¿eh? Yo estoy en el respeto. Sí, yo estoy ahí. A vos te quiero. A él no... No, esto está descontrolado. Descontrolado él. Se cagó muriendo. Che. Veníamos a ensayar en Citibel. Micaela, tu bajista. Con Ismael, que es el baterista que va a grabar algunos tracardos de mi disco. Que es un gran batero muy metalero. Sí, sí, sí. Muy divertida la aventura que vamos a tener. Bueno, fuimos a ensayar en Citibel. Después volviendo en el bondi. Nada. Nos tomamos el 273, nos paramos con nuestros instrumentos, ¿viste? Y estábamos parados en la sección de atrás del micro. Y adelante nuestro había un caballero con gorro de boca, camiseta de boca, barbijo. Barbijo. Él, como un buen hincha de boca, ¿viste? Correcto. En sus 50 años. En un outfit correcto, hincha de boca. Barbijo. ¿De boca? Celular en mano. Barbijo de boca. No, no, barbijo negro. Pero, celular en mano. Sí. Miranda. Lo amo. Miranda al taco. Lo amo. Miranda al taco, los mejores éxitos. Lo amo. Don. Yo te diré. Claro. Algunos tracardos más aleatorios. Mirá. Es así. Chucho, ¿estás? Chucho, ¿querés venir siempre? No, no siempre. ¿Querés venir dos de tres, tres de dos? No, estoy haciendo una pavada. Chucho, ¿estás en la cúpula? ¿Estás en la cúpula? Dos de cinco. No, está en la cúpula está Guido. Él está en Gravity Fall y en Hudson. Ahí va. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí. Nunca hay forma de que sepa quién es para mí o para ti. Sí, no importa. Para vos o para él. Lo que sí, creo que todavía tenemos que seguir vendiendo el programa. Bueno. Porque tenemos una entrevista. Una nota. ¿Te acordás que no hace mucho hablamos con Natu Jara? Mira, muy lindo ese encuentro con Natu Jara que se dio. Sí, tengo la... Le mandamos un beso grande. Yo también. A Natu, si nos está escuchando. Se la re aguantó. Yo le corté por lo menos los elásticos. No, yo no le corté los elásticos. Yo como me la dio, así me la puse. Y el otro día le escribí y le dije, che, se está destiniendo. Y me dijo, bueno, hay que saber soltar. Las cosas cuando, o sea... No, hasta que quede velada. Bueno, hablamos de lo que es ser fan. Sí. Hablamos de ese mundo, un poco nos metimos ahí. Recuerdo. Que hoy vamos a hablar con una persona que entre muchas otras tantas cosas es también fan. Bien. Vamos a hablar con Eliana Aguilar. Bien. Que es escritor, es cineasta, es periodista. Bueno, tiene que ver con todo lo que está metido en el mundo nerd, en el mundo geek. O sea, vamos a preguntarle también eso. Sí, pero es medio fan del terror, del género, ¿no? Y le gusta mucho el género del terror porque además es organizador. Estoy para esa charla. De un festival. Así que lo vamos a llevar por distintos lugares. Porque la verdad que es todo un universo nerd también. Sí, gente, escuchen, nos escriben. Si tienen ganas, si les pinta, al 221-508-2447. También nos escriben o nos mandan cositas. Bueno, votan en la encuesta que está en arrobalauniokei, en Twitter, en Instagram. En Facebook no sé si estamos. Ni idea. Ni idea. O sea, según el spot de la radio, sí. Pero bueno, ahí las tías bien alertas. Creo que estamos. A lo que voy, Marien, es que también me encantaría que quien está en la compu al pido abra una pestaña, ¿viste? Por ahí nos están escuchando en la radio, algo así medio extraño. Sí. Y nos pongan en el stream de YouTube. Eso. Y nos comenten un poco, porque no puede ser que en Gravedad Cero venga, llegue, me siente y están todos los comentarios de todos los amiguitos ahí. Y yo, ¿viste? No encuentro nada. Marcelo Figuera, lo mismo. Marcelo, mirá alguna vez este programa. Por favor, te lo pido. Dale. Nunca se le cayó un comentario, ¿eh? No, dale. Por favor. Nunca, jamás se le ha caído un comentario al director. Como colega del rock, te lo pido. Pero por lo menos para decir, che, son unos idiotas, pero algo, por lo menos una evolución de algo. Che, paren, paren, fuera de joda. ¿Cómo nos encuentran en YouTube? La UNEOC. Ah, bueno, perfecto. Está muy a mano. La UNEOC. La UNEOC. La UNEOC. Y ahí estamos. La UNEOC. Yo tengo hoy una regia, regia, regia remera de mi banda preferida de este momento, que es Morec los Metegoles. MLM. Que me la compré el otro día en el regio recital que hemos vivido y que vos estás en una foto viviéndola toda en la foto que subieron ayer. No pude comprar mi remera, yo la concha de la lora, tenía unas ganas. Sí. No mangueé, Guita, igual no estaba para manguear, Guita. Ya estaba, ya estaba, ya estoy seco de manguear. Claro. No es un palo. No. Igual era, me cagaste el regalo de Cumpleaños. Ahora tengo que pegar un volantazo grande como una casa. Pero algo hacemos. Estaba ahí. ¿Nos lo damos en vivo? ¿Nos lo damos en vivo? ¿Nos lo damos en vivo? Dale. Es grueso, eh. No, de nuevo, decía. De nuevo. Che. Sí. Gracias. Amo este tema, mi preferido. Che, capaz que hay que ir a una tanda. Es que me quedaría charlando con vos, Marín, porque hay algo medio hipnótico en ver hasta dónde da la apertura. Yo siento que un día puede dar hasta el cierre. Y nunca lo cerramos. Nunca lo cerramos. Y yo creo que entra y salga gente. No, nos vamos y seguimos con el programa abierto. Y vivimos la vida tipo, hola, 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 arriba, arriba, arriba. Es martes. ¿Entendés? Sí. Vamos a hacerlo un día sin descanso. Sí. Como, 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 gozo, como. Hoy hablo de música, de películas también. Pero soy medio pavote. Ah, hoy hablo de películas. Soy medio pavote. Soy medio pavote. ¿El videoclub de Frank? Sí. Porque tendría que haber traído los mejores éxitos de la Navidad y no armé. Armé una cosa medio... No, boludo, era eso. La damos de baja y te traigo la Navidad para mañana. Y que traigo la Navidad. Me la guardo esta para otro día. Pero no quiero barbear, ¿eh? No quiero la cara de horto de Vicky. O sea, Vicky quiere que hagas esta hoy y que hagas la de la Navidad mañana. No, pero la... No, la de la Navidad la hago el jueves. La de la Navidad hay que hacerla sí o sí. La de la Navidad se tendría que hacer sí o sí. Mirá, 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 mirá. Y pero la semana que viene ya pasó la Navidad. No, por eso la hago el jueves. ¿Mañana o el jueves? ¿Y mañana? Mañana doy unas clases. Ah, va a estar más complicado para prepararla. Pero la tengo unas jugosas de películas navideñas bien, bien, bien viscosas. Bueno. Ah, mirá quién está ahí. Ahora sí. No, Blas de Redes. Blas de Redes. Ahora sí empezó el programa, ¿eh? Mirá. Sí, todo lo que... No voy a decir. No, de nuevo. No, de nuevo decía. Sí. Sí, vamos a una tanda. Sí, vamos, vamos. Dale. Llevanos, llvanos. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Ok, ok. Uh, uh. Estoy haciendo billetes pa' salir del pozo Es que si algún día no estás quiero tener mis pesos Pagas tarde noche aunque pague a precio el costo Has llevado mi dolor si no tengo tus besos A base de respeto y código junté a lo mío Y jugándole calletano todo va en su vida No me esquino lo que gano ni juego a escondidas Lo que tengo lo comparto hasta cuando son mías ¿Qué vas a saber? Si nadie te quiere ver La vida cobre la maldad de a veces toca perder Tengo a mi viejo con condena, estás perdiendo la fe Y hay unos cuantos que preguntan por qué fue que esa fe Y ahora soy fino, ando peinando los platos Hago negocio y analizo todos los contratos Paso la plata como quiero y llegan adelanto Y un par de giles se me acercan pa' darme contacto Pero yo no lo necesito nada más pregunta Si estoy con uno porque elijo bien toda mi junta No me pagues el trago que no quiero beneficio Me compro lo que necesito aportes a que ya no No sé dónde estoy aunque me busque me voy Y el rap me baja del mundo y me subí al estrelló Y haciendo que se cumpla todo lo que prometí ayer Pero teniendo claro que no me olvido de quién soy Ya no sé ni por qué, ni cómo fue que pasó Tengo un ejército de barracito, está mejor Aunque no vivo de esto me llenó el corazón Aunque mal tenía por esto me salgo del dolor Y si, ya no me drogo si estoy ya en crisis Me quisieron dormida pa' lookearme la tesis Bad nazis, me puso a pilla a punto de perderlo todo No va a faltarle nada a los míos, los toques te jodos Que la soberbia no te arruine toda la trayectoria Yo sigo con los mimos que me vieron en la lona Y aunque hayas conocidos a lo largo de la historia Los que veo en el party no los llevo en mi memoria Cuántos que están jugando en mi cuarto corren lágrimas Y cuántos con la vista gorda me quieren atrás No necesito ser pareja de pa' darlo todo Si gané pierda o hablé mierda nos morimos solos Ya le vi que reconocí que derrape Pero después de un par de años me salvé con R.A.P ¿Quién más que yo que sepa la sangre que derramé? Tanto creer que podía un día me puse Ya no sé dónde estoy, aunque me puse me voy Y atrás me bajan de los mondes y me subí al este yoy Haciendo que se cumpla todo lo que prometí ayer Pero teniendo claro que no me olvido de quién soy Ya no sé ni por qué, ni cómo fue que pasó Tengo un ejercito de barras y no es la mejor Aunque no vivo de esto me llenó el corazón Aunque mataría por esto me salvo del dolor ¿Qué? La une La une Una llave maestra ¿En Navidad? No rompan No rompan, ¿eh? Nada Únanse En la une Estamos con vos Felices fiestas En la provincia de Buenos Aires Iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino Para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región Seguimos avanzando derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Compartimos todo en Facebook Ya iniciamos la construcción del distribuidor de la autopista Buenos Aires La Plata Que conectará el puerto Ensenada, el polo petroquímico y las rutas provinciales 2 y 36 Seguimos avanzando derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pime cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba provincia 1270 Arroba la UNE OK Animate a hacer tu propia huerta en casa Cosechar alimentos sanos y nutritivos fomenta la soberanía alimentaria La producción local y el cuidado del ambiente Todos y todas tenemos derecho a una alimentación segura y saludable Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente bonaerense Más info en ambiente.gba.gov.ar En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires Logramos construir Una escuela cada 8 días 4 kilómetros de rutas por día Y sumar 4 policías nuevos por día Desde el primer día transformando la provincia Gobierno de la provincia de Buenos Aires Fuera de órbita De lunes a viernes De 18 a 21 Fuera de órbita O cuando se te ocurra ponernos Esa tarde el río me quemó En la cara el tiempo me pegó Y otra vez la historia se quedó Hasta la mitad No sé por qué Siento que me quiero cuando estoy de pie Siento que me callo contra la pared Y en mi pared no hay nada En mi casa escucha vano a nao En verano el mismo recital Y otra vez la cama se vació Hasta la mitad Vos sabes que estoy loco por vos No tienes que tener miedo Yo no quiero ver tu corazón Hasta la mitad No sé por qué Siento que me quiero cuando estoy de pie Siento que me callo contra la pared Y en mi pared Y en mi pared no hay nada No hay nada No sé por qué Siento que me pierdo cuando estoy de pie Siento que me callo contra la pared Y en mi pared no hay nada No sé por qué No sé por qué Siento que me callo contra la pared Y en mi pared no hay nada Acá 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 No rompemos nada Acá Se une No rompemos nada Y en mi pared no hay nada No rompemos nada No rompemos nada No rompemos nada Y en mi pared no hay nada No rompemos 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 nada Y en mi pared no hay nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando se te ocurra ponerlo. Fuera de órbita. El territorio de lo desconocido. 15 minutos faltan para las 19 horas y nos encontramos una vez más aquí reunidos en Fuera de órbita. En la UNED. Yo la haré brillar. No, ¿cómo está la luz de Cristo? Es el padre Francisco. Yo no. Me bajo, me bajo, me bajo. Era una joda, me bajo, chao. Hasta ahí. Bueno, todo esto era para presentar a Vic Rubino con su cemento que las hay, las hay. Hola. Bienvenida, Victoria. Hola, hola. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Yo conocí al cura de Gonet que se suicidó. Buah. Entró, no está mal porque entró, chao, no sacan del aire. Hasta mañana, gente. Pero no está mal porque entró en la temática. Sí. O sea, entró en la temática. No, no venía. No. Vos no entendés nada. Poneme un tema bien triste, por favor. Algo bien triste. ¿Volver a empezar? ¿Algo más triste? ¿Era de abril? Vamos a bajar un poco. Tranquil, ¿sabes? Vamos a bajar un poco. Estoy muy arriba. Sí. Pensé en cura. No, pero este es cumpleaños de 15. Ay, no, ¿para qué temón este, por Dios? Este cumpleaños de 15 estoy a punto de entrar con un vestido. No, no, pero para. Con la gata Fernanda de la mano. Pará, déjamela un poquito. Es un temón ese. My love is brilliant. Bueno. Ahí va. Hay una noticia que hay que dar. Que quizás Francisco no dio bien. No como un covien. No lo como un covien. Entonces yo voy a fingir demencia y les voy a contar. Les voy a contar que hoy. Yo tenía preparada otra columna. Yo iba a hablar de otra cosa. De una bruja en Italia que comenta la leyenda que en vez de Papá Noel llega el Hada Befana. Y mientras repasaba en el colectivo, yo información sobre el Hada Befana. Dije, perdón. Tranquil. Tómate el tiempo que necesites, ¿sí? Y dije, voy a ver en qué anda Pipi. Y cuando abro, porque yo a Pipi lo traigo todos los días. Todos los días lo traía Pipi en mi mochila. Estoy muy duro. Todos los días lo traía Pipi yo en la mochila. Y entonces abro, saco como siempre a Pipi del bolsillo de adelante de la mochila. Y está muerto. Es terrible lo que pasa. Escuchen, pare. Es terrible lo que pasa. Remame la sección porque no te voy a remar nunca. Escucha. Le contamos a la gente que quizás no nos ve desde el primer día. Pipi era la mascota. Era el animal electrónico de compañía, para ser correctos. De este programa. Era el animal espiritual de este programa. Y hoy, hoy Pipi se fue. Y la verdad es que hay que hacerse cargo. Hay que decir que Pipi vivió una vida como quiso. Fue feliz. Pipi vivió una vida como quiso. Sí. Era la canción preferida. Era la canción preferida de Pipi. Pipi era fan de árbol. El fan de árbol. Por eso es verde. ¿Por qué te fuiste ahora? Las que se cierran para que nadie las vea son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes. Y me asomo cada tanto más piates desde donde estoy y veo y vuelve. Bueno, esta es parte de la ceremonia de despedida de Pipi. Yo creo que sí, que hay que aprovechar este bloque para despedirnos de Pipi. Chicos. Sí. El barrio se ilumina y la noche se hace día. Brilla como un árbol de navidad. Y estoy alto, muy alto. Y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo con una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta el olor a fugaceta que me sin a mamá. Y me acuerdo de aquel día que decías si pudieras ser un pájaro que harías. ¡Hijo de puta, Pipi! ¡Qué huele, Pipi! ¡Qué huele! Pipi, bola, bola, bola. Quizás el mundo era demasiado hostil para un animal electrónico de compañía como lo fue Pipi. Bueno. Quizás no soportó. Ahora que froto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela llorando y nos va a pasar. Me hace mierda esta canción. Y te mando un saludo el marido de pocha que me juega el ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta. Perdón, yo entré. A mí me... Canción preferida de Pipi y bueno, también nos sirve para el homenaje de despedida. Porque quizás él está volando en este momento y nos ve desde arriba. Entonces yo lo que dije, bueno, voy a... Voy a hablar sobre algunos ritos funerarios bien curiosos porque la muerte es algo que para mí es más para los vivos que para los muertos porque tenemos que despedirnos de alguna manera, hacer el ciclo y pasar al duelo correspondiente. Y hay culturas y culturas. Qué mono. Sí. Me encanta esta situación. Hay culturas y culturas. Entonces yo dije, bueno, vamos a investigar algunos ritos bien curiosos. Así que tengo para compartirles un par. Acá voy a dejar el cuerpito de... ¿Vos vamos a estar con el fiambre acá? Sí. Sí, porque... Porque es cajón abierto, ¿no? Sí, claro. Un pancito y no sale mi hambrecito. Trae... ¿Lo metemos en el pan dulce? ¿Qué hace? ¡Oh! Che, no, Pipi ya está muerto. Ah, es el licoso. Ah, ese es el cajón. Está bien, bien. Está muy bien. Acá fue en abierto. No se ve, ahí se ve. Ahí se ve. Así que les voy a contar que, por ejemplo, para que se den una idea, en Puerto Rico, en algunos lugares de Centroamérica y en Estados Unidos, en lugar de despedir a los muertos dentro de un cajón y con ropa formal, los embalsaman y los dejan en una posición natural como si estuvieran sentados en una silla y vestidos con su ropa preferida. Lo he visto, lo he visto. Gente llorando, hablándole como si estuviese vivo. Le ponen un vasito en la mano, ¿entendés? La novia lo besa. No, es rarísimo, es realmente raro. Y el cuerpo embalsamado... Si no, se robaba los lentes. El cuerpo embalsamado es una imagen bastante poderosa de ver. Me recuerda a los retratos post-mortem. ¿Vieron los retratos post-mortem? Sí. En donde se colocaba la persona en su ambiente cotidiano, digamos, con sus ropas normales, pero la persona estaba con los ojitos cerrados y bien fallecida. Es medio un retrato post-mortem animal. Ahí va. Qué interesante. No estás vivo en ese instante. No. No estás vivo en la imagen. Además, es atemporal. Es como la... Claro. Es la imagen de un momento que murió ya. Sí, estamos muertos de muchas líneas temporales. Qué filosóficos que están hoy. Están idiotas y filosóficos. Sí, es una cosa rarísima. O sea, hoy cantamos, gritamos y estamos profundos. Bueno. Otro ritual funerario único es el que practican los miembros de algunas comunidades en la isla de Madagascar. Escúchese esto. Dentro de sus creencias, ellos consideran que la muerte no es eterna y que los espíritus de sus seres queridos quieren regresar esporádicamente a la tierra. Por eso, cada cinco o seis años realizan un rito que se conoce como la fama dijana o también el giro de los huesos. Alto nombre, amigo. Abren la cripta de la familia, sacan los cuerpos de los difuntos para que la familia pueda bailar y reunirse con ellos. Alto o qué. Y les pegan una hidrolavada también. Los restos que están en proceso de composición son rociados con perfumes para controlar el olor. Y acompañan con unas músicas, unas cuestiones ahí. Pará, me perdí. ¿Dónde era eso, Vic? En la isla de Madagascar. Ah, Madagascar, mirá. Están, tipo... Quiero mover el bote. Claro, con el muerto. Quiero mover el bote. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo era esa canción, La Lambada? Ah, bueno, esta es la de... Claro, se hizo... ¿Se acuerdan que fue viral esto? Sí, ¿cómo era el audio de esto? Ahí viene, ahí viene. Pluma Punk me avisa por WhatsApp. F pipi. O sea, esos son sus respetos. Ah, gracias. Pluma, querido, te mandamos un beso enorme. Querido Pluma. Estoy atento, Pluma, gracias. Bueno, le voy a contar a Pluma que en la India existe un grupo étnico conocido como los Parsi que tienen un retal funerario muy particular, según su religión que también es muy particular, ¿no? Que básicamente para ser respetuosos con lo que su cultura considera los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, aire, fuego y agua. Y caca. ¿No? No pueden enterrar a sus muertos para no perturbar la tierra por respeto al medio ambiente. Ajá. Tampoco pueden arrojarlos al río o al agua. ¿Y qué es lo que se hacen? Picadillo con empanada. No lo pueden incinerar, no pueden hacer nada. Por eso colocan a sus muertos en lo alto de una torre a la que ellos llaman Dagma o Torre del Silencio, donde los cuerpos sin vida son devorados por aves de carroña. Al toque. Parece bárbaro. Está bien. Y una vez que los cadáveres fueron consumidos, los huesos se dejan en la intemperie para que los rayos del sol terminen de calcinarlos. Bueno. Y el último ritual que tengo para compartirles acá el día en que Pipi decidió abandonar la vida, se refiere a un ritual de Estados Unidos. Sí. Que es la procesión funeraria acompañada de una banda de jazz. Esto es en Nueva Orleans. Entonces, básicamente, Pipi, a la muerta con unos lindos jazz. Acompañándolos ahí. Voy a hacer una pregunta incómoda. Faltaron los gitanos, Vicky, que está muy bueno lo que hacen. ¿Qué hacen los gitanos? Se recagan mamando, se cagan a piñas, se abrazan, lloran, pero todo es en el marco de una celebración por la vida, más que por la angustia de una muerte. Claro. Paren, ahí nos ha descrito Agustín Lasta, dice, es uno de mis temas preferidos, debe ser por el de árbol, ¿no? Sí. Que temón, la vive toda, Agust. Y la UNE nos habla. Hagamos eso con Titi. Mirá, ahí está la cara de la UNE. Ahí está la UNE. Sí. Sí, no, tengo una pregunta. Que ya apareció varias veces por el cuadrado. Sí, tienes ganas de venir. Ahora vas a venir a dar tu testimonio. ¿Te vas? Va. Che, serio. No es lo mismo. Me encantaría. ¡Ah! Emi Pasternak, gente regia, divina, toda ella. Emi, despedita de Pipi, decíle algo. ¿Qué, nos deja hablar? Se los dejo conmigo. ¡Ah! Ven a despedirse. ¡Ah! Ahí está. ¡Revivió! Te ama la cámara. Sí, chau a mí mismo. Adiós. No, voy a hacer una pregunta muy incómoda. Sí. Muy incómoda. Sí. ¿Sabemos causa de muerte? No. Yo abrí el... No, se le acabo la pila, probablemente. Porque, no, porque por ahí hay que hacer una investigación. ¿Vos me estás acusando de la muerte de mi propio hijo? Hija de mil reputas. No, no estoy diciendo eso. Vos que jamás lo criaste, jamás te lo llevas a tu casa. Ay, mirá cómo vuelan los reproches ahora. Mirá cómo vuelan. ¿Vos de qué lado te vas a poner? Que vos tampoco le hiciste nada. Vos tampoco le hiciste nada. Yo me hice una vasectomía. Yo ya sabía que no lo quería. Y a mí me lo encajaron. Vuelan los reproches. Bueno. Escuchen. Para mí se le acabó la pila. Bueno, porque es importante... No, no, yo para saber si él había tomado la decisión. Si había sido por alguna causa, algún golpe, alguna cuestión. Algo de negligencia. Se fue desvaneciendo. Algo de negligencia. Ya venía muriendo. Pero venía... Vos decís que él estaba triste, que le pasaba algo, porque no... No, no, su pila. Simplemente estaba dejando de funcionar y de repente ya no funcionó para nada. Bueno, ¿cómo lo despedimos entonces? Unas palabras que le quieran decir a Pipi. Que siempre estarán en nuestros corazones. Yo le quiero decir eso. Que fue un excelente animal electrónico de compañía. Y que... Gracias. Yo creo que... Que vivió. Que vivió bien. Que viajó. Que conoció gente. Que disfrutó. Que comió cuantas veces quiso. Que pudo hacer sus necesidades en todo momento. Al aire también. Al aire también. Que le gustó llamar la atención. No privó de cagarse al aire. No lo... No se privó. No sé. Como que siento que... Vivió plenamente. Que la vivió. Que la vivió. Sí. No sé cuántos años... En años Pipi cuánto vivió. Porque es como los perros. Claro, no. Hay que ver en años Pipi. Por ahí en años Pipi vivió 165 años. Probablemente. ¿Entendés? Sí. Capaz que se quitó la vida dentro de su propio sistema. En control de las herramientas. Yo no quería decirlo, pero... Por eso preguntaba las causas. Vivió el camino de la piba Berreta. No, bueno. Por eso. No, no. Escuchen. Bueno. Le mandamos un beso. Ha sido un gran animal de compañía. La verdad que sí. Adiós Pipi. Siempre te recordaremos. Sí. Me encantó. Fuera de Orbitra. De lunes a viernes. De 18 a 21. O cuando se te ocurra ponernos. Fuera de Orbitra. El territorio de lo desconocido. Vaya mañana oportuna. Yo como espina de rosa filosa. Arranco el día de manera impetuosa. Filosofía una vida sorosa. Vaya mañana oportuna. Yo como espina de rosa filosa. Arranco el día de manera impetuosa. Filosofía una... Yo que descanso. Bajo el consuelo de un paraguas. Miro la lluvia toda la mañana y no me canso. Es un misterio esto de...